Quiero verte una vez más Mi amor, besar tus labios otra vez Ya mi vida no es igual sin ti Y me hace falta tu calor Ya me había acostumbrado a ti Tus caricias y tu amor Si yo volviera a ser tu querer Sería el hombre más feliz Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No quiero a nadie más que a ti Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No quiero a nadie más que a ti Quiero verte una vez más Mi amor, besar tus labios otra vez Ya mi vida no es igual sin ti Y me hace falta tu calor Ya me había acostumbrado a ti Tus caricias y tu amor Si yo volviera a ser tu querer Sería el hombre más feliz Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No quiero a nadie más que a ti Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No quiero a nadie más que a ti No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor No hay nada ni nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor